Bien, el video de hoy se trata de mi cajita BaxiCharm, aquí les voy a enseñar lo que me llegó. Mira, este es el mes de noviembre y aquí dice Invite Only. Y aquí atrasito en la tarjeta viene toda la información de los productos que me llegó. Entonces vamos a ver lo que viene en mi cajita. Acuérdense, este es el mes de noviembre. Primero les voy a enseñar lo que yo escogí, que viene siendo este, que se llama Kate Somerville. Y este es un jabón de cabra, es goat milk. Miren, dice Moisturizing Cleanser. Y este es para piel seca, lo que es lo que yo tengo. Y dice que... Déjame ver aquí. Dice que fue formulado para limpiar sin dejar la cara así como apretada ni irritada. Y dice que es cremoso, fórmula que remueve maquillaje, Suciedad, dirt, aceite, todas las impurezas que trae tu cara. Y te deja una cara radiante y bien hidratada. Este es el que yo escogí de este mes de noviembre. Y la verdad que nunca he calado este jabón. Y la verdad que sí quiero calarlo, porque está bastante carito. Entonces quiero ver a ver si funciona. Porque este, déjenme les digo, que cuesta 40 dólares. Este jaboncito cuesta 40 dólares, precio regular. Miren, yo no sé si pagaría 40 dólares, aunque me gustara. Entonces por eso los cogí para calarlo. Ahí luego les digo cómo me funciona este jabón. Y el siguiente producto es este de la marca Ace Beauty. Y dice que es un Eyeshadow Amplifying Base. Como una base antes de tu sombra. Mira. Dice que es color light. Entonces yo pienso que es como color maquillaje. Miren, ahí se mira. Hay que calarla, a ver. Es para que se miren tus sombras más intensas. Dice que intensifica tus sombras, ya sea mate o con brillo. Y te ayuda a que te dure más. Entonces vamos a ver. Miren, tiene un color así como piel. Y parece como si fuera maquillaje, miren. Parece como si fuera un corrector, casi. Entonces hay que calar. Miren, no se siente tan pegajoso. He calado otros que son bien pegajosos. Este no está tanto. Entonces hay que calarlo. Y la verdad que sí me gustó esto porque no tengo algo como esto ahorita. Y si ocupo algo para ponerme abajo de mis sombras para que se miren más bonitas. Ahí yo les diré cómo me funcionó. Miren, y este cuesta $14.99. Este precio regular $14.99. Miren, el próximo producto es este de la marca Trust Fund Beauty. Y dice que es un therapy lip oil. Infused con therapeutic vitamin E. Tiene vitamina E. Y es como un tratamiento para los labios. Dice que es transparente. Y viene siendo como un glass. Un clear glass. Un glass transparente. Dice, póntelos solo o arriba de un lipstick. O de tu lip liner. Arriba de un labial totalmente lo puedes mirar. Para que se mire así como unos labios jugosos. Esto vamos a ver. A mí me encantan los glasses. Entonces, nunca cae mal un lip oil. Especialmente ahorita que es tiempo de frío. Que se te secan los labios. Miren. No sé si se cansan a mirar. Pero se miran como unos destellitos doraditos adentro. No sé si sea como brillito. Hay que calarlo. Oye, aquí. No, miren. Cuando te lo pones. Es transparente. No tiene nada de dorado. Y tiene un olor como a caramelo. Ya se me antojó uno. Miren. Miren qué bonito está para echártelo a la bolsa. Y no se siente pegajoso. Se siente como bien suave. La verdad que sí me está gustando esto, eh. Y este cuesta 18 dólares. 18 dólares cuesta precio regular. El próximo producto es este. Dice que se llama. Dice Laguna Replenishing Body Serum. Dice que es aceite. Dice que trae coco. Y algas marinas. Blue Yerro. Trae bastantes aceites. Dice que es para... Dice que este te hidrata. Y te deja una piel. Gorgeous Luster to Skin. Dice disfruta este aroma. A un olor fresco, floral. Breeze. Floral Breeze. Y dice que no es grasoso. Entonces tu piel lo absorbe y no es grasoso. Entonces esto es un body serum. Entonces hay que calarlo. A ver. Entonces miren. Es como un color. Como verde. Miren. Déjalo huelo primero. Entonces huele como al típico aceite. Que mejor haya usado. Y déjame ver. Déjame echo poquito aquí para calarlo. Déjame les digo. Si es cierto que no es grasoso. Se siente. Se siente suave. Y no se siente grueso. Se siente como bien. Delgadito. Suave. Y el olor no es fuerte. No cree que le va a molestar. No me da olor. Ya cuando. Como que te echas. Y se le empieza a ir el olor. Como para la gente que le molesta los aromas. No es muy fuerte. Y la verdad que miren. Se siente la piel bien suave. Y se siente hidratada. Y no se siente grueso. Así de que. No te lo vas a querer poner. Porque hay gente que no le gusta. Ponerse aceites en el cuerpo. Si me gustó. Y el precio de este. Es de 26 dólares. Precio original. 26 dólares. Y por último. Miren. Cierren los ojos. Que creen que me llegó. Miren. Esta paleta de Violet Boss. Se llama Violet Sunset. Y yo no tengo ninguna de esta marca. Dicen que son a. Eyeshadows. Sombras. De muy buena calidad. Entonces. Estoy muy contenta que me mandaron esto. La verdad que si quería esto. Estaba esperando que si me llegara esta. Paletita. Miren. Miren. Miren los colores. Y me gusta porque es bien. Compacta. Esta chiquita. Pero de buen size. Que no esta estorbosa. Para traerla en tus. En tus pinturas. Miren este dorado. Que bonito. Miren este dorado. Que bonito. Y estos dos de aquí abajo. También están bien bonitos. Y este. Se llama Violet Sunset. Miren que bonito. No se si se cansa mirar aquí. Con la cámara bien. Miren este. Color. Lilac. Y un color vainilla. Miren. Ahí esperen un video con esta. La voy a estar usando. Para ver que tal. Miren. Miren que bonita. Y esta. Dice. Que cuesta. 37 dólares. Precio original. 37 dólares. Dice que es una paleta. Como de todos los días. Que es warm. Trae warm neutrals. Y. Con colores. Con. Complementary. Pops of color. Que viene siendo. Esos colores. Así como. Fuertecitos. Dice. Para agarrar el look. Que desees. Y más. Dice que es una fórmula. Adictiva. Y dice que es un mix. De mates. Brillos. Y metálicos. Y con mucha pigmentación. Y bien fácil. De mezclar. Entonces miren. Esto es lo que yo quería. Que venía a mi cajita. Y aquí viene. Miren. Porque mire otras cajitas. Por ahí. En YouTube. Que la verdad. Las que no traían esta paleta. La cajita. La verdad. Que no estaba muy buena. No me gustó. Lo que traía. Y. Yo pienso. Que esto. Es la estrella. De la caja. De los que agarraron. La cajita. Entonces. Estoy muy contenta. Que me llegó esta. Como les digo. Esperen un video. O mejor. Hasta dos videos. Con esta. A ver. A ver. Que tal están. En los looks. Muy bonita. El total. De esta cajita. Es de. $135.99. $135.99. Y nomás. Pagué. $25. Miren. Que le voy a dar. Del 1 al 10. A mi cajita. Como son 5 cosas. Entonces. Son 2 puntos. Por. Por producto. Y la verdad. Estoy bien contenta. Con 4 cosas. Entonces. Le voy a dar un 8. Miren. Le voy a dar un 8. Porque este producto. No sé. Si me hubiera gustado. Otra cosa. En vez de esto. Pero. Ya que lo calé. La verdad. Que si me gustó. Entonces. Lo voy a calar. Pero por mientras. Le voy a dar un 8. Porque este. Estoy como que si. Como que no. Como estoy entre si. No. Le voy a dar un 9. Entonces. Miren. Eso va a ser todo. Por el día de hoy. Ya les enseñé. Mi cajita. Y. Si les gustó. No se les olvide. Ponerle like. Y suscríbanse. Y prendan la campanita. De notificaciones. Para que les avise. Cuando pongo nuevo video. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.